Hola amigos de Soluciones Ecoviables, ¿sabías que Chile tiene una nueva especie de picaflor? Pero no es cualquier picaflor, es un picaflor gigante. Sí señores, su nombre es Patagona Chasqui, que en lengua altiplánica significa mensajero de los dioses. Ahora, ¿cómo lo descubrieron investigadores de la Universidad Adolfo Ibañez en Santiago de Chile? Te lo cuento en esta presente nota. ¡Nos vemos! Hola amigos de Soluciones Ecoviables, en la introducción les decía que tenemos una nueva especie de picaflor gigante en Chile. Sí, una de las dos reconocidas a nivel mundial. Este descubrimiento lo han hecho investigadores de la Universidad Adolfo Ibañez, del Departamento de Artes Liberales de esa casa de estudios, liderados por la doctora Natalia Ricote, doctora en Biología. Este descubrimiento lo hicieron prácticamente sin querer, queriendo o al azar, siguiendo las rutas migratorias de otras especies de picaflores que existen hoy por hoy en el continente, que son más de 300 especies. Ojo con eso, porque siguiendo la ruta de este picaflor gigante, que tiene una migración en kilómetros que va desde Ecuador hasta el sur de nuestro país, en Chile, más de 8.000 kilómetros de distancia. Por lo tanto, ellos en esta investigación, que duró un par de años, capturaron algunas especies y les colocaron en el lomo unos pequeños geolocalizadores o sistemas GPS de rastreo para que pudieran interactuar con ellos a través de instrumentos digitales y hacer la ruta migratoria del picaflor gigante. Gran sorpresa, porque en la investigación se dieron cuenta de que había un segmento de esta población que estaban monitoreando que no migraba del país y se quedaba principalmente en Chile, llegando hasta la parte más septentrional o norte, el sur del Perú, y de ahí para abajo su ruta migratoria. Ahora, la sorpresa fue al empezar a comparar estas especies y al recapturarlas para empezar su investigación y su identificación de cuáles eran los factores. ¿Qué pasó? Se dieron cuenta que en talla, en color, en características geomórficas, son absolutamente distintos. Y principalmente, vieron con esta especie gracias a este experimento que, entre comillas, estaba programado. Así que, para los académicos de la Universidad Adolfo Ibañez en Santiago de Chile, va este reconocimiento, porque, de verdad, esto es un gran hallazgo, porque en entrevista a otros medios de comunicación, explicaban y contaban de que esto es histórico, porque la primera especie de picaflor gigante que se había reconocido data de la época del siglo XIX, en los viajes de Charles Darwin, cuando recorrió el continente americano. Por lo tanto, es un gran descubrimiento que posiciona también, obviamente, a esa casa de estudios chilena dentro del ranking de universidades que está haciendo descubrimientos científicos en materia de biología. Esto es, de verdad, una gran noticia para nuestro país y, principalmente, saber de que tenemos una de las dos especies reconocidas a nivel mundial. Esto, de verdad, amigos, es una tremenda noticia, ya que posiciona a Chile dentro del ranking de universidades que está haciendo descubrimientos a nivel científico y en las ciencias biológicas y pone en tabla a la nueva especie que se llama Patagón Chasqui, que significa, en lengua altiplánica, mensajero de los dioses. Y, como buen mensajero, te traigo esta noticia. ¿Qué te parece? Espero verlo acá abajo en los comentarios. Y, de verdad, un reconocimiento a los académicos de la Universidad Adolfo Ibañez, porque esto hay que celebrarlo, de verdad. Ahora, regálanos un like, porque con esta noticia, que va en la ruta de nuevos descubrimientos biológicos, posiciona, obviamente, a Chile también dentro del ranking de universidades que está haciendo grandes aportes a las ciencias biológicas. Y, por supuesto, suscríbete al mejor canal en YouTube que habla de materia de energías renovables, descubrimientos científicos en el área biológica y ecología. Por tu tiempo, te doy las gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Que estén muy bien. Nos vemos. Chau, chau.